Bien, a esta hora del día, lamentablemente tenemos que informar, ha muerto una persona de forma violenta en el sector de la Lima Cortés. En el lugar se encuentra nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas, con más detalles. Adelante, Ernesto. Gracias, gracias, compañeros. En los estudios televidentes Diable, como habla Televisión Digital, se genera un hecho, bueno, se encuentra el cuerpo de una persona flotando en las aguas del río El Sauce. Aquí, justamente, en este sector, abajo, muy cerca, abajo de un puente, muy cerca de la parte baja de un puente, Puente El Sauce también, aquí ha sido encontrado un hombre, pues, boca abajo, su estado totalmente putrefacto. Se cree que aquí lo vinieron a tirar, lo vinieron a dejar aquí en esta zona, ya está, pues, prácticamente bastante en estado de composición. Esta persona viste una camisa azul fluorescente, está boca abajo el cuerpo de esta persona, televidente en todo el país, donde ya han llegado los miembros de la Policía Nacional a hacer el respectivo levantamiento. No se sabe realmente las causas, aparentemente tiene señales de tortura, tiene algunos hematomas esta persona. ¿Podemos hablar con algún oficial de la Policía? Inspector, en este momento, bueno, están ya los miembros de la Policía Nacional, nada más esperando que venga Medicina Forense y que haga el respectivo levantamiento. Una persona del sexo masculino ha sido encontrado sin vida flotando aquí o a la orilla de una quebrada, que es conocido como río El Sauce. Aquí, entre la primera y segunda calle exactamente, Salida Vieja de la Lima, aquí se ha encontrado el cuerpo de esta persona flotando aquí en esta zona. Con el niño en cámara, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.